¡Gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al momento comedia del año, el momento de la broma, el momento de... ¡Anda! Creía que iba a acertar algo. Vamos a repasar las predicciones que hicimos en febrero o en marzo. Tenemos tres vídeos por delante, predicción para el campeonato de pilotos, predicción para constructores y los duelos de compañero. Creo que este año la hice después de los test. Gente, a disfrutar, que esto va a ser... esto va a ser comedia fina, comedia de... del alto pic del humor. Aquí estoy yo, en 2023, a principios de año, con ese fondo amarillo crema que daba gusto verlo. Y vamos al lío, a ver qué se cuenta mi hombre Juan Alfonso. ¡Vamos a predecir esa mierda de corte que me va a marcar el principio! Va, let's go. Resultados de este campeonato. Yo creo que ha adelgazado un poquillo, ¿eh? Me noto menos cuello, me noto menos papada. Me veo mejor, me veo más guapo. No sé, dénmelo a razón. El campeonato del mundo de Fórmula 1 de 2023. Yo estaré, a finales de noviembre, a principios de diciembre, reaccionando por aquí. ¿Qué pasa? Por aquí, me estaré viendo un poco modo Inception. Y estaremos riéndonos todos porque, ajajaj, como te equivocaste. En fin. Sí, eso viene ahora. Es un vídeo que ahora te diviertes, es un directo que ahora te diviertes. Luego es un vídeo que te diviertes. Y luego en diciembre directamente te descojonas. Sí. Podéis saludar por el chat ahora, si queréis, a Alfonso del Futuro. Para eso la putada es que vais a tener que aguantarme todo el año. Eso es cierto. Eso es verdad. Ahora, ya sabéis, podéis participar todos en esta porra también. Desde Discord, en Resambi Discord, que es completamente free to play. Menos la parte guay, la parte guay en la que yo hablo más y tal es de pago. Pero bueno, no pasa nada. Os paso vídeos en exclusiva, los suscriptores y tal. Os digo, toma el vídeo este anticipado. Toma, pa' ti. Hoy, por ejemplo, la prisión de constructores la habéis podido ver una horita antes. Os paso cositas de vez en cuando. La chapa que me vas a soltar, Fons. La verdad, solamente quiero ver la prisión. Mi nombre es Adrián. De Paráin, en este caso, ¿vale? Venga. Así que, río, para hacerme insultantemente rico, ¿vale? Para hacerme top tier en el metaverso. No me soporto. No me soporto. ¿Por darlo? Es que me pasa todos los años lo mismo. Es que no pienso en el momento de reaccionar a esto. Yo grabo los vídeos día a día y voy tirando y yo me río. Pero luego, cuando me toca reaccionar y veo las chapas que suelto en el principio... ¡Joder! Está la música de adivinanza muy alta. Es que nos hemos puesto, ¿vale? Para los que veis esto... ¿Te quieres callar? Nos hemos puesto música de adivinar. ¿Te quieres callar la puta boca, por favor? Y predecir. Igual está muy alta, pero es que quiero acertar. Quiero acertar. No. No me soporto. Ganador del campeonato mundial de pilotos. Venga, señores. Facilita. Facilita, señores. Esta yo no quiero acertar. Esta pregunta es demasiado importante como para empezar con ella. Así que la dejamos para el final. Me he hecho el truco. Creo que esto lo hice el año pasado también. Me he hecho el truco. Equipo ganador del campeonato del mundo de constructores. Me he engañado por segundo año consecutivo. Red Bull. La banda austríaca creo que es la gran favorita a ganar el campeonato del mundo de constructores. Campeonato constructores. Siguiente. Una de uno. Si queréis la explicación larga, tenéis el vídeo en Fórmula Fons, ¿vale? De predicción de constructores. Luego lo vemos. Último clasificado del campeonato mundial de pilotos. Aquí hemos vuelto a hacer... La he liado. La he liado. Aquí hay truquín. Hay truquín, ¿vale? Y creo que voy a aprovechar el bug otro año más. Porque, amigos... La he liado. Tiene pinta... La he liado. En este momento no es oficial, pero tiene pinta... Que para Bahrein... No, no, no. Va a debutar Felipe Drugovic. En el Fórmula 1. No. Y que seguramente solo corra la carrera de Bahrein. En este momento estaba lesionado el troll. Venía con la muñeca rota de... No, voy a haber puesto otro. Claro. En un año en el que yo espero que todos los pilotos sumen puntos... Y a pesar de que... ¡Eh! ¡Eso lo he clavado! ¡Eso lo he clavado! Ah, no, no lo he clavado tampoco. Cago en mi, puto. Voy a hacer la cobardica. No. Voy a hacer la cobardica. ¡Puto Debris! ¡Puto Debris! Otro con Felipe Drugovic o algún otro sustituto durante todo el año. ¿Por qué no me doy puntos por las predicciones que no están escritas en ningún lado? Esas las clavo siempre. Posición de Alonso en el campeonato mundial de pilotos. Esto es demasiado importante para responderla ya. Es que me parió. Posición de Sainz en el campeonato mundial de pilotos. Fostruco, volví a caer en el Fostruco, ¿eh? He vuelto a caer en el Fostruco, tío. Creo que soy el único striver que se engaña a sí mismo. Posición de Pérez en el campeonato mundial de pilotos. Hombre, este sí, ¿no? Este sí. ¿Y tenemos más? Ah, no tenemos más. Pues vamos a empezar por la de Pérez. Venga, venga. Vamos a empezar por la de Pérez. Yo creo que esta la voy a acertar. Son todas muy importantes, es verdad, ¿eh? No hay preguntas ni mías. No hay ninguna pregunta ni mía. Ay, luego haré predicciones extra, ¿vale? Voy a hacer luego como una serie... ¿Por qué no las tengo apuntadas? ...prediciones extra que luego me las voy apuntando yo en diciembre y no tiene ningún sentido aquello. Eso es mentira. No te las has apuntado. Eso es mentira. Eso es mentira. Posición de Pérez en el campeonato mundial de pilotos. Eso es mentira. No te has apuntado nada, hijo de puta. ¿Qué predicciones? Yo creo... Venga, creo... Venga, dos. Dos. Que debería ser subcampeón sin problemas. Bueno, bueno. Yo voy a apostar por la segunda posición. Venga, vamos, 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 vamos. Dos de tres. Posición de Carlos Sainz en el campeonato de pilotos. Venga. Posición de Sainz. Finalmente fue séptimo. Hostia, qué bajón, ¿eh? Bueno. Aquí es que no sé qué poner. Uf. Aquí es que no sé qué poner. Venga, venga, venga. Díselo, díselo. Un séptimo. No sé qué poner. Un séptimo entraba. Un séptimo entraba. Porque hay alguien en mí... Hay una vocecilla dentro de mí... Aquí hay una. ...que está imaginándose cosas chingonas... Venga. Con que una posición del campeonato... ...del top 5 o top 6... ...se juegue entre dos pilotos españoles. ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Predicción. Inocua, pero buenísima. Literalmente hasta la última carrera empatados a puntos, ¿eh? No, fans, es que siempre te equivocas. Mira qué predicciones. Mira qué lectura de temporada. Esto es lo importante. No lo va a acertar. Lo importante es la lectura. Pero vas a decir el resultado. Es que este año tenemos los dos Air Bull. No lo vas a decir. Los dos Mercedes. Bueno, pues nada. Los dos Ferrari. Son seis. Cuando quieras. Y Fernando Alonso. Pero confío en Carlos. Confiamos en Carlos. Confío en Carlos. Confío en Carlos. Sí, pero igual una me... Es que al final creo que... Igual Aston Martin no evoluciona tanto. Venga, lo has visto bien. Quinto. Voy a poner a Carlos en... ¡Ay! ¡Por un punto! No, por seis puntos. Por seis puntos. El quinto es el Leclerc finalmente. Joder, qué cerca estuvimos, eh. Qué cerca estuvimos. Pero... No. Ya está. No pasa nada. Posición de Fernando Alonso. Es que creo que la pudo haber acertado. Es que creo que la pudo haber acertado. Es que sabéis que creo que le va a faltar a Alonso. Igual a Alonso no le falta máquina. Es posible que no le falte máquina. O le falte muy poquita máquina respecto a Mercedes o Ferrari. Pero hay algo que tiene en Mercedes. Ferrari y Red Bull que no tiene Aston Martin. Que son dos pilotos buenos. Eso es verdad. Aston Martin solo tiene uno. Creo que muy poquitas veces Fernando Alonso va a poder contar con la ayuda... Joder. Clavadísimo. ...del Ancestral. Clavadísimo. Clavadísimo. Entonces, estoy dudando sinceramente entre sexto y séptimo. ¡Ay! Entre sexto y séptimo. Os digo, creo que este año, entre el séptimo y el segundo, puede haber muy poquita diferencia de puntos. Muy poquitante. Es que como Leo. Es que como Leo. Es que como predigo. Es que como Leo. E igual se lo juega con alguien tipo Luis Hamilton. Que no se termina de adaptar bien a Mercedes si no termina ahí rápido. Voy a apuestar por el sexto. Voy a apuestar por el sexto. ¡Ay! Me alegra haberme equivocado. ¿Qué cojones? Da igual. Lo importante es estar contento por equivocarse. Venga. No. No hacerte nada de Alonso. Puse sexto y fue, efectivamente, amigos, cuarto. Por un punto. Pero fue cuarto. Pero, ahora en serio, más allá de la broma, que aquí esto va de ver cómo me equivoco y habrá algunas que me equivoquen muchísimo. Me gusta ver cómo la lectura de temporada que tuve al principio de año no dista mucho de la realidad. Y que me queda. Y nos queda por predecir el campeón del mundo de Fórmula 1. Esta me la doy. Esta me la doy porque sé que... Espera, espera. Hay dos posibles. Espera, espera, espera. Me conozco. Me conozco muchísimo. Me conozco como si este tío fuera yo. Voy a hacer la típica broma de dar un speech como muy largo, dando a entender que voy a dar un piloto que no es Verstappen y voy a decir Verstappen. Verás. Tricampeones, ¿no? Este año. Verás. Hay dos posibles tricampeones. Y a Fernando no le he puesto aquí. Entonces... Verás. Queda el otro. Queda el otro. Vax Verstappen. Ah, no, no he hecho nada más. Creo que... Me he decepcionado un poco ahora mismo, eh. Aunque a lo largo de la temporada pueda sufrir, porque creo que va a sufrir y creo que la Red... Creo que se le puede hacer largo el campeonato de Red Bull y a Verstappen. Se le ha hecho larguísimo. Se le ha hecho larguísimo. Casi gana 30 carreras en 23. Imagínate. Puede que haga... Puede que haga pleno. Fons del futuro. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Aquí. Fons del futuro. Puede que haga pleno. No te rías. No se rían en el chat. Puede ser que está haciendo pleno. Yo tengo a toda esta gente de aquí completamente convencida de lo que acabo de poner. Si estáis los mismos allí... Dime. En 11 meses... No vale ya con esa perspectiva. No vale. No pasa nada. Se va bien. Hay que estar aquí en este momento. Está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Ajajaja. El Fons de hace unos meses. Ajajaj, qué tonto. Perdona. No, está guapo, está guapo. Perdona, chulo. Nada. A ver, para el siguiente año. Nada. Ahí vas a estar tú. Ahí estoy yo. Ahí está. Se perece. Y aparte, aparte. Espera, espera, espera. No te vayas. No te vayas. Espera, espera. ¿Qué te queda? Espera, espera. No te vayas. No te vayas. Escucha. ¿Qué? Un momento. Un momento. ¿Vale? Dime. Un momento. ¿Qué? Te voy a decir el rookie. De los tres rookies... El que te parió. Bueno, vale. Rookie. Si alguien no lo está entendiendo, yo es que voy a estar racionando de aquí. Sí. En unos meses, ¿vale? Lo entienden. Tenemos a Piastri. Venga. Tenemos a Sargent. Y ya. Y tenemos a Debris. Ah, bueno, es verdad, Debris. ¿Por qué todos inundamos a Debris? ¿Cuál de estos tres? ¿Por qué todos inundamos a Debris? Queda por delante en el campeonato. Fácil. Sargent, Debris, Piastri. Hombre, esta la acertaste, cabrón. Sargent, Debris, Piastri. Sargent, Debris, Piastri. No pienses. Es verdad que estaba... Está muy mal McLaren por aquí, pero no creo que me haya equivocado, ¿eh? Yo creo que a pesar de lo mal que va a empezar McLaren... Venga, vale, vale. Vale, no me queda otra que apostar por Piastri. Venga. Así que, el rookie del año, Piastri. Vale, vale, vale. Ya por cerrar. Ya por si cerrando, tal. Vete haciendo la sumita de los puntos y tal. Te vas sumando los que te apeteja, que tú ya sabes que esto no tiene mucho reglamento. Y a funcionar. Escúchenme, ni tan mal. Hemos acertado el campeonato de constructores. El último de pilotos, no. La posición de Pérez, la hemos acertado. La posición de Alonso, no. La posición de Sainz, no. El campeón de pilotos, sí. Y el rookie, sí. ¿Vale? No está mal. No está mal. No está mal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos acertado. 4 de 7. Aprobado. Vamos a ir primero por constructores y luego duelos de compañero. Aquí es muy sencillo. Hay que ver cuántos acertamos de 10. Ya está. No hay más. No por ello farolillos rojos o en un año dramático he colocado a Williams. Este año no espero ningún equipo que sea realmente malo. Es más, no me extrañaría que el último clasificado consiguiera bastantes puntos. Es decir, no me extrañaría que Williams, a quien he colocado en esta posición... Aquí el problema es... Hostia, esto es error. A ver, sí que digo que van a sumar puntos, pero claro, ni de coña esperaba tantos. Aquí el problema es que, claro, cuando fallas una de constructores, fallas dos. Y en novena posición... O sea, Alfa Tauri, está bastante cenada. Alfa Tauri, la casa B de Red Bull. Ya conocéis todos a este equipo, el antiguo Minardi, el antiguo Toro Rosso. Los colocó novenos porque la primera vez el año pasado en mucho tiempo... No voy a acertar ni una. ...en los que Alfa Tauri y el Toro Rosso... ...ha perdido rendimiento, ¿no? Pero está Red Bull y ya está. ...de que bueno, podrán implementar conceptos de Red Bull. Pero el año pasado sufrieron bastante y no veo razones para creer que este año pueden sufrir menos. De la parte baja de la parrilla, una dupla que, aunque Nick Debris tengo bastantes expectativas... ...se tiene que adaptar a Fórmula 1 aún. Creo que es una pareja relativamente floja. Vamos a ver si me equivoco. ¡Las expectativas de Debris, loco! ¡Let's go! Ni se acuerda la Fórmula 1 que estuvo. Y en octava posición he puesto a Haas. Que después de abandonar el parrillo rojo, que claramente fueron durante el año 2021... ...creo que este año puede confirmarse la tendencia evolutiva sorprendente que tuvieron el año pasado. Dudo verles sumar quizá tantos puntos como el año pasado. No creo que empiece la temporada tan fuertes como empezaron el año pasado. Veo bastante más competencia este año en la zona media. Pero sí es cierto que lo que les aventaja para... Voy a acertar a Williams y a Alfa Tauro más allá de... Y ya está. Pones a Yuki Shunoda, le pones a Debris y son más últimos. Y aquí espero un saltito respecto a esta zona, viéndolo... No lo ha habido, no lo ha habido. Y es Alfa Romeo, no lo ha habido. Y sabiendo el proyecto que tienen detrás, Alfa Romeo, ¿vale? En el último año... Y voy a contar todo lo de Audi pensando que tal y no va a ser. Al equipo Sauber creo que van a conseguir esta séptima posición. Y mira que la pareja de pilotos no es la mejor de la historia, ¿vale? Valtteri Bottas, todos le queremos mucho, pero bueno... A ver. Sexta posición para McLaren. Y soy casi optimista, viéndolo visto en los test, pero espero evolución. Y creo que se va a repetir un poquito la película del año pasado. Empezaron súper mal la temporada. El propio Fak Brown, a estas alturas del año, ha comentado que van a llegar muy justitos a Bahrein, que tienen problemas con los frenos y no están del todo contentos con el diseño del MCL-60. Pero aún así, incluso creyendo que quizá para Bahrein sea el equipo que cierre parrilla, así os lo digo de claro, corteó bastante en la evolución de McLaren y me sorprendería que no pudieran ser... Y en quinta posición he puesto al pin. Era muy difícil predecir el año de McLaren, en Bahrein. Era muy difícil porque eran tan malos los test. Y todos también sabemos que siendo McLaren, coño, no era posible que fueran a estar tan mal. Que era muy difícil esta. De equipo francés que, aunque su pretemporada no ha sido la más ilusionante de la historia... Quinto al pin, no. Han comentado que iban con mucha gasolina siempre... Y esto significa que he puesto cuarto a Aston Martin, madre de Dios. Habremos cuando tengan menos carga de gasolina. Creo que vamos a ver una distribución de nivel de equipos muy extrema. Esto me interesa. Y cierro aquí la zona media-baja y abro la zona media-baja, ¿vale? Claro, pero he sacado McLaren de aquí. En cuarta posición, pero no por ello, mucho peor que los terceros o los segundos. He puesto a Aston Martin. Lo voy a llamar zona media-alta, ¿vale? Porque creo que el primero va a estar muy destacado. Va a estar en su propia liga. Y esto va a ser la zona media-baja. Está fallado seguro porque ha sido más claro. La del cuarto equipo, la del tercero y la del segundo. ¿Por qué pongo a Aston Martin cuarta? Primero de todo, ¿vale? Primero de todo. Yo en este canal os he explicado muchas veces que antes de los test y antes de tener realmente algo de fuego real en pista, ser el mejor de la zona media puede implicar acabar en podio las carreras. Sí, sí, totalmente. La zona media ha sido todo, menos Red Bull. Creo que este año Aston Martin puede estar muy cerquita de los otros dos equipos. Creo que este año podemos ver peleas muy bonitas entre Aston Martin, el tercer equipo que hay, ¿cuál pondré? No lo sé. Y el segundo equipo que hay, ¿cuál pondré? No lo sé. Tercera posición en el podio de costo. Tercera posición, señores. Tercera posición. Tengo que haber dicho Ferrari. Tengo que haber dicho Ferrari. Tengo que haber dicho Ferrari. ¿Vale? Mercedes estaba perdida con el tema Pontones. En Ferrari siempre confié mucho en sus pilotos. Y han sido tres puntos de diferencia, ¿eh? O sea, no sería un drama, pero por favor, di Ferrari. Hijo de puta. Por favor, di Ferrari. Por favor, por favor, por favor. Autores, voy a poner a Ferrari. Este año les voy a poner un puesto porque... Igual que veo que a una vuelta va a seguir siendo un coche muy rápido y que me temo otro año de Poles de Leclerc y quedar porra de podio en carrera, no me ha convencido tanto en la presentada como... Lo pierde. O sea, este segundo puesto, perdón, lo pierden contra Mercedes. Porque sí, amigos, he puesto a Mercedes en segunda posición. Y mira que el coche es raro. El coche es rarísimo. No porque sea negro. El coche es raro porque lo ves en comparativa con otros coches y parece algo de otra categoría. Parece un invento de... Un coche de superfórmula japonés o lo que quieras imaginarte. Voy a ver qué digo de Red Bull. Tengo curiosidad que... ¿Cómo leí lo de Red Bull? Si le di como favoritos ultraclaros o les pongo un poco cerca. La única apuesta racional que se puede hacer... Red Bull. Red Bull. Es que espero otro año de dominio de Red Bull. A pesar de el límite presupuestario. A pesar de quedar primeros el año pasado. Y tener menos horas de túnel de viento. A pesar de todo esto, sigue siendo el mejor coche de la parrilla y el factor Max Verstappen. Que quieras que no, es una máquina de sacar puntos. Entonces, los pongo primeros y por desgracia, creo que va a haber un pequeño saltito respecto a ese grupo de zona media-alta. Un pequeño salto de... 451 puntos. Cedes Ferrari y Aston Martin. Ojalá equivocarme, porque ya sabéis que no me gusta un campeonato en el que solo un equipo domine. O estará fumado como un campeón. Pero es lo que me temo. Me temo una temporada 2020... 2020 de Fórmula 1, 2014... ¡Qué bien leído! ¡Me cago en Dios! ¡Qué bien! Red Bull ocupe el lugar que ocupaba Mercedes. Sí, señor. En aquel momento. Sí, señor. Me lo temo, me lo temo. Y además a esto le sumamos que... Verstappen es... No sé si a alguien le cabe dudas, pero claramente el líder del equipo Red Bull... Sí. Creo que no es positivo. Porque... Ojalá Checo pudiera rebelarse y competir por el Mundial. Nada, tampoco. Pero veo increíblemente complicado este escenario. Así que... Tampoco. Me temo... ¡Bien visto! No quizá otro paso del Red Bull. Creo que quizá a lo largo de las carreras puedan empezar a sufrir contra Mercedes, Ferrari, porque no soy un pelín Aston Martin. Por lo que insisto, el tema de la evolución del coche debería ser un hándicap. Debería y no lo ha sido. Ojalá para el 24. Pero... No me atrevo a decir que va a ser suficiente como para que les puedan adelantar. ¿Vale? Porque incluso en el caso de que Mercedes, Ferrari y Aston Martin pudieran igualar en términos de evolución el nivel del coche, el factor Max Bestamen también es importantísimo. Y ese factor... Tampoco. Red Bull lo lleva teniendo muchos años y lo va a conservar muchos años más. Entonces, campeón de constructores... No está mal visto. Venga, 3 de 10. Me temo. No porque tenga nada en cuenta de Red Bull, pero me temo que va a ser fácil para el equipo austriaco. Vale, señores. Pues 3 de 10. 3 de 10 hemos acertado en constructores. Y ahora duelos de pilotos, gente. A ver cuántos acerté. Aquí sí que tendría que darme un punto o dos en función de si acierto la distancia de puntos entre compañeros. Porque creo que este año lo que hice es decir gana este a este y por no menos de X puntos. Si no me equivoco. Vamos para allá, señores. Este pibe tan guapo os va a decir lo que pensaba en marzo de la temporada. Let's go. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo si lo estás viendo cuando lo publico y bienvenido y de nada por la risa si lo estás viendo en diciembre, ¿vale? Que es cuando realmente ganaba dos... ¡Venga, dímelo! Fórmula 1. Le he dado un girito. Este año. Le he dado un girito. No me soporto, ¿eh? O sea, aquí viene meterle un giro al plano para decir un giro... No, no me lo puedo creer. No puedo creer que yo editando esto dijera va a quedar gracioso y lo hiciera. No me lo puedo creer. O sea, tengo que acertar primero si queda por delante luego la cantidad de puntos y luego si le gana también el duelo. Empezamos, como siempre, de atrás hacia adelante con el... No me lo pides por cosa. Que tiene debutante tiene a Logan Salmon y tiene a Alexander Albon, ¿vale? No me he complicado mucho en este creo que va a ser relativamente fácil y aunque Logan Salmon puede ser un piloto que nos sorprenda a todos para bien se me haría muy extraño que pudiera ganar a Alex Albon en su debut en Fórmula 1. Alex Albon es un piloto bastante sólido al que hemos visto ser bastante rápido estos años y a pesar de ese año duro en Red Bull creo que debería ganar fácilmente a Logan Salmon al menos este primer pero más de Logan Salmon o sea, metemos un punto poco a poco con el piloto norteamericano así que aquí lo que he hecho es darle un más 10 puntos a Alexander Albon y también ganar el duelo particular con su compañero o sea, los 3 Alexander Albon que Logan Salmon por delante en carrera insisto, no voy a tener en cuenta clasificaciones vale, o sea los 3 puntos posibles de Williams lo sumo pleno Albon por delante le mete más de 10 puntos a Sardian y le y queda por delante en el duelo de carreras 19-3 vale, tengo aquí el dato uff, ¿qué hacemos con Alfa Tauri? o sea, con Debris tengo el dato aquí también también puedo cogerlo solo con Debris lo hacemos solo con Debris ya está nos olvidamos de los más carismática de la Fórmula 1 y la única claro, lo que pasa es que voy a decir la diferencia de puntos la voy a fallar porque son pocos pero creo que voy a haber acertado lo demás ya depende de cómo te caigan vale también ha estrena piloto estrena Nick Debris al lado de Yuki Sunoda vale, una pareja claro una pareja bueno, relativamente competitiva vamos a ver qué tal se adapta Nick Debris muy competitiva a la Fórmula 1 muy bien pero sí que creo que va a ser un duelo bastante igualado Nick Debris nos sorprendió muchísimo a todos en Monza el año pasado que pinta tenía y creo que a pesar de ser rookie en la Fórmula 1 es un piloto con bastante experiencia es un chaval de 27 años no es un crío entonces sí que creo que a pesar de que va a ser su segunda carrera en la Fórmula 1 el gran premio de Bahrain tiene posibilidades de poner en aprietos a Yuki Sunoda que aunque el año pasado dio un pasito hacia adelante y se acercó bastante a nivel de Pierre Gasly creo que sigue sin dar lo que quizá Red Bull esperaba en el momento de la Fórmula 1 así que en este duelo y por eso me gusta haber hecho este año la doble la doble comparación voy a poner que Yuki Sunoda va a conseguir más puntos que Nick Debris con una diferencia de más 5 porque creo que va a ser un duelo bastante igualado la diferencia pongo asterisco aquí no la cuento la diferencia no la cuento porque como no ha sido todo el año no la cuento o sea le han metido más de 5 puntos a Debris claro pero no han corrido la misma cantidad creo que realmente solo obtuvo 2 puntos de ventaja con Debris carácter de Sunoda tan impeditivo y tan fallón de vez en cuando por qué no decirlo creo que esos excesos de ese rendimiento tan montaña rusa que tiene el piloto japonés de a veces hacerlo muy mal le puede perjudicar en un duelo particular en regularidad respecto a Nick Debris pero más regularidad y voy a decir que Yuki Sunoda le mete 5 puntos a Nick Debris por lo menos pero que Debris va a quedar más veces por delante de Sunoda 8-2 es muy difícil de predecir 8-2 no puedo argumentarlo bien Haas esta me interesa esta yo creo que me voy a equivocar porque yo soy muy de Magnussen y este año Magnussen no ha puesto de su parte para ser yo muy de él tengo por aquí a los muchachos de Haas vale perfecto vamos a liar que digo creo que Nico Hülkenberg que vuelve a la Fórmula 1 es un pilotazo que llevaba 3 años fuera de la competición de forma regular le hemos visto participar en algunas carreras sueltas y un Kevin Magnussen que el año pasado nos sorprendió a todos de esporte un año fuera con su rendimiento y que este año va a tener un rival muy duro en el equipo esta vez no es un rookie casi rookie como la Mick Schumacher sino todo un piloto veterano como él como Nico Hülkenberg vale y hay dos estilos de conducción muy diferentes el de Kevin Magnussen más expeditivo más bueno pues si me como la León delantero de otro coche tampoco pasa nada y el de Nico Hülkenberg que suele ser más calmado y más eso más tranquilo podríamos decir entonces creo que Haas tiene una dupla muy fuerte creo que Haas tiene la dupla más fuerte de la zona baja de la parrilla y eso les puede favorecer en el campeonato dicho eso creo que va a haber bastante igualdad entre estos dos pilotos creo que son dos perfiles muy distintos y aunque soy muy de Kevin Magnussen soy muy de Kevin Magnussen ¿sabéis? ¿ah? ¡vamos! Hülkenberg tiene un poco más como piloto y habiendo visto como debía se adaptar let's go a las carreras sueltas que ha competido en estos años creo que Nico Hülkenberg se va a llevar el duelo particular con Kevin Magnussen ¿venga? por cinco puntitos como mucho cinco puntitos no creo que vaya se lo ha llevado por seis se lo ha llevado por seis nueve puntos Nico Hülkenberg tres puntos Kevin Magnussen espectacular espectacular y a ver en el duelo de carreras terminadas son pocos son pocos son pequeños pero le voy a poner a Hülkenberg más de cinco puntos o sea menos de cinco puntos de diferencia que le va a sacar al menos cinco vaya se entiende y que va a ganar el duelo particular también a Kevin Magnussen Aston Martin o sea le gana todo let's pleno o sea no quiero presumir pero he hecho pleno en Williams he hecho pleno en Haas y lo de AlphaTauri con todos los asteriscos pleno también lo voy a contar porque al final he acertado que es un ODA por delante lo que pasa es que luego dije no de AlphaTauri me sumo dos de tres porque si es verdad que digo que Debris va a quedar más caras por delante de su ODA y eso no ha pasado entonces llevaríamos ocho de nueve en total si vamos dividiendo cada equipo por tres ocho de nueve bastante bien solamente debe ganar sino que debe aplastar vale Alonso Besson uno de los pilotos más fuertes de la parrilla frente a el que yo considero el más flojo es cierto que tenemos que ver el nivel de estadísticas desoladoras pero a mi es que el Ancestrol yo lo siento mucho lo he dicho siempre creo que tiene nivel para estar en Fórmula 1 por supuesto es de locos decir también lo contrario pero creo que es el piloto con nivel más bajo dentro de que el nivel de la parrilla está bastante bien que ninguno sobra del todo en Fórmula 1 pero creo que el Ancestrol es claramente más flojo y además como compañero de equipo es de los peores que te puedes encontrar vale o sea no hay nada más que ver como trato a se batir en pista durante estos últimos últimos años entonces creo que es el uno de los duelos más desequilizado ya se nos ha olvidado pero os acordáis que Barin casi se lo lleva por delante os acordáis que todo esto lleva a ser por delante Barin Alonso de la parrilla y a pesar de que Aston Martin no creo que vaya a estar entre los tres equipos que más puntos sumen del campeonato sí que espero que pueda ser el cuarto voy a ponerle a Fernando Alonso una ventaja de más 55 puntos si le resulta la habilidad y la más 132 señores más 132 me lo voy a sumar vale pero más 132 acompaña la habilidad que es algo que generalmente los motores Mercedes te suelen aportar y vemos que Aston Martin confirma esa tendencia positiva de final del año pasado más todo el trabajo de ingeniero de este año y se mete en esa pelea de tú a tú junto a McLaren y Alpine por ser el cuarto equipo de la parrilla creo que no es una locura tan grande decir que Fernando Alonso le puede sacar 55 puntos a las escuelas son muchos son muchos pero creo que con un coche fiable es que quien contaba con meterle 132 quien contaba con que Alonso sumara 132 puntos siquiera es que joder tío que bonito es lo único que muchas veces necesita Fernando puede meterle esta diferencia de puntos a un compañero tan débil entre comillas como las Stroll entonces gana el duelo particular de carreras vale Fernando Alonso y además le mete al menos o sea más de 55 venga los 3 Alfa Romeo si o sin asumir 11 de 12 Alfa Romeo quedara por delante el año pasado es como una cosa que no me vamos vamos bueno se me la voy a explicar porque vi la temporada pasada no lo que da a Daston Martin en arrancar pero joder que raro es Alfa Romeo amigos en el último año de sponsorship de la marca sobre el grupo Sauber tenemos a Valdry Botas otra vez y a One you two repite pareja una pareja relativamente flojilla en comparación con la zona media floja floja esta como fue no la tengo a mano a ver Botas tú o sea ha ganado Botas creo que en todo también a One you two creo que le ha ganado en todo lo voy a mirar vale Botas tú Botas tú Botas tú Albon Sunoda versus el mundo Botas tú ha ganado Botas efectivamente en todo ha ganado en posición de campeonato ha ganado en mejor posición y ha ganado en puntos ahí están Valdry Botas con mucha experiencia que creo que raro será que pierdan el duelo con One you two aunque finalmente One you el año pasado los puntos no fueron justos con él toda la mala suerte del equipo Alfa Romeo casi se la comió por completo el piloto sino y dentro de que no me parece un piloto al nivel ahora mismo de Valdry Botas sí que creo que no es tan malo como la tabla de campeonato de pilotos del año pasado refleja respecto a Valdry Botas dicho eso y aún gustándome One you two raro sería que Botas no ganara el duelo particular le metiera al menos 15 puntos vale le metiera vale pues aquí es uno X porque no le mete 15 puntos le mete solo 4 pensaba que Alfa Romeo iba a sumar más puntos más que al bueno de One you two y no sería una mala temporada o sea creo que Alfa Romeo puede sumar puntitos este año más que es que no le va a meter 15 puntos cuando ha sumado 16 el equipo vale es que no desde luego la pelea yo creo que va a estar entre Alfa Romeo Alfa Tauri Williams y Haas por no ser eso sí pero bueno y en este en este percal digamos claro yo espero un Alfa Romeo mucho más tocho más de ventaja sobre los otros tres rival dicho eso más 15 para para Botas venga y seguimos avanzando vale o sea pues llevamos 14 de 15 no va mal 13 de 15 perdón 13 de 15 vale porque aquí me equivoco en la diferencia de puntos venga Norris Piastri en el equipo McLaren vamos a ver quién queda aquí por delante yo lo tengo bastante claro y bastante fácil exilando Norris ha podido estos dos años con alguien como Daniel Tiquiardo vale raro será que no pueda en el año de debut con Oscar Piastri que pinta muy bien no estoy seguro si le ha ganado en todo creo que sí pero no estoy seguro si le ha ganado en todo Norris a Piastri vamos a verlo sí le ha ganado en todo le ha ganado en hostia hostia sí tan tocho joder la verdad es que las estadísticas de Piastri y si no ha visto la temporada te piensas que ha hecho un mierdón de año promete muchísimo creo que es un piloto con muchísimo futuro en Fórmula 1 le ha de ganar en en Fórmula 2 en Fórmula 3 puede ser uno de los grandes de la Fórmula en los próximos años pero creo que ante un Norris que es uno de los pilotos más que por delante este va a hacer triplete también creo y que claramente se elija aquí voy a hacer triplete vamos todo lo que no fuera que ganara Norris en el duelo particular y además le metiera más 40 se me haría le ha metido 108 puntos le ha metido 108 puntos es verdad que este año de McLaren ha sido extraño porque por ejemplo ha habido grandes premios donde McLaren llevaba todas las mejores del coche en el de Norris y Piastri no y cosas como en Austria por ejemplo se notaron muchísimo pero hostia voy a haber hecho triplete Piastri tengo mucha confianza en Piastri pero creo que mínimo al inicio de temporada se va a notar la falta de experiencia no no o sea me parece espectacular la segunda mitad de temporada de Piastri dicho eso creo que McLaren tiene una dupla de pilotos súper interesante en este momento súper joven para el año que viene puedes hacer los puntos de porcentaje por ejemplo nos ha sacado 80% de Aston Martin y estoy en el 20 y que sea por aproximación no no me parece mala esa dame lo apunto que no Risa a pesar de ir a por su quinta o sexta temporada en Fórmula 1 es un chaval súper joven y Piastri que igual es súper joven y tiene muchísima proyección si McLaren es capaz de conservar esta pareja de pilotos durante muchos años y Piastri se adapta al coche al menos un poquito mejor de lo que lo hizo Daniel Ricciardo tienen pareja para para rato el bueno de el bueno de Zach Brown pero por el momento Norris creo que no debería tener problemas para ganar en el duelo particular de Piastri al meterle pues eso al menos y ahora sí amigos tranquilos ya ha llegado vuestro equipo favorito ya viene la predicción de vuestro equipo favorito Alpin dígalo vale Alpin wow que bueno el dato que tengo aquí vale Alpin vale para los despistados Gasly ha quedado por delante por una posición de Esteban Ocon cuatro puntos por delante y han empatado en mejor posición en GP 11 a 11 11 a 11 que bueno vamos a verlo se presenta este año con Esteban Ocon una de las personas más currantes de la Fórmula 1 y Pierre Gasly vale un chaval que pobrecillo nunca le dieron la oportunidad de correr en Red Bull y demostrar su talento mira que mira que lo pidió mira que dijo oye me den la oportunidad y nada es que nunca 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 se la dieron nunca se la dieron es increíble el pobre nunca tuvo la oportunidad de demostrar su ritmo en Red Bull que injusta Red Bull bueno Pierre Gasly y Esteban Ocon vale un duelo para mi interesante es interesante pero en el que creo que Esteban Ocon tiene un poquito más voy a haber fallado todas porque yo pensaba que Ocon le iba a ganar en todo creo que Pierre Gasly a nivel de talento y encima le sumamos la adaptación al equipo que ya la tiene desde hace unos años y creo que debería ganar Esteban Ocon va a ser un rival interesante o sea es el primer duelo que pierdo el primer duelo que fallo literal los dobles abandonos de Australia claro yo es que la página que estoy mandando de estadísticas lo cuenta como 11-11 porque entiendo que las que abandonan los dos si uno abandona antes que el otro lo cuentan ya es una putada eso claro aquí por ejemplo Australia lo cuentan como es que es complicado claro complicado en este caso voy a fiar de esta web vale me estoy fiar de la web de formula1points.com o sea es verdad que los dobles abandonos es tal pero voy a tirar de esta estadística vale para darme el punto no parecen ser los mejores amigos de la historia y yo le voy a poner a Esteban Ocon un más 25 vale nada más 4 esta va a ser falla a las 3 las 3 fuera alpine falla a todas vamos a ver que pasa si no hay muchos abandonos entre estos dos pilotos si no hay muchos problemas se ha habido una parte de mi la parte del espectáculo me pide que ojalá porque yo que se es divertido ver dos compañeros de equipo que no se soportan y puedan no respetarse cuanto menos se respetan los compañeros de equipo en pista probablemente más nos divertiríamos todos pero viendo los precedentes de Ocon en el año pasado con Fernando y tal nada me hace pensar que con Gasly no va a ser igual o más agradecido así que tengo curiosidad por ver este duelo de franceses no ha sido mala de Gasly tampoco ha sido mala de Ocon para la mierda de coche que tenían los dos este año para la mierda de coche que tenía Alpine este año no ha sido mala temporada ninguno de los dos nos pueden caer mejor o peor pero no ha sido mala temporada de los dos vale este duelo pero va a estar bonito de ver y lo digo totalmente en serio y ahora nos toca Mercedes que viene de una temporada rara la temporada 2022 a ver aquí aquí creo que Hamilton también le ha ganado en todo a Russell este año vamos a comprobarlo Hamilton efectivamente le ha ganado en todo vale ha quedado tercero por octavo 234 a 175 y 15-7 mejor posición la era híbrida y aún así siendo terceros y consiguiendo victorias y una temporada en la que Hamilton perdió contra su compañero que no lo hacía desde el año 2016 si empata en Qualy empata en Qualy pero bueno la Qualy no la estoy contando perdida con Nico Rosberg entonces tenemos el panorama de Lewis Hamilton y George Russell un Russell que se adaptó espectacularmente bien a un coche totalmente nuevo como era el Mercedes del año pasado para él vaya porque evidentemente no venía a estar en el equipo y que aún esas dudas que teníamos de falta de consistencia en Williams en Mercedes de hecho se ganó el apodo de Mr. Consistency consiguiendo en las 10 o 11 primeras todas las 3 siempre en el top 5 una barbaridad o una voy a poner a Hamilton por delante pero voy a decir algo de Russell creo que la temporada del año pasado de Russell le proclama como un rival muy muy digno de Lewis Hamilton ¿vale? haya cada uno ya quien piense que hiciera mejor temporada que no lo que sí que creo que no es discutible es que estuvo prácticamente al nivel y a pesar de esto como creo que Mercedes este año sí va a tener un coche más competitivo ¿vale? y creo que Lewis Hamilton un coche un ganador se lo voy a dar muy difícil de ganar sí venga yo voy a apostar por Lewis Hamilton vale bien me gusta muchísimo Russell y creo que va a ser un duelo súper igualado y que esta diferencia de más 40 que voy a poner en pantalla nos lleve a pensar que Hamilton le va a dar buenísima señores diferencia de 59 puntos ¿vale? he puesto más 40 pero 59 puntos bueno bien bien paliza a yo Russell porque para nada espero que Mercedes sube muchísimos puntos y creo que un más 40 bien 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 en un equipo que puede ser campeón o subcampeón de constructores es una cifra más o menos normal de diferentes compañeros de equipo porque creo que en algún momento de la temporada Russell va a tener que ceder de vez en cuando para ayudar a Hamilton a ser campeón del mundo ojalá que no 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 que bonita era la temporada en tu cabeza pero creo que este escenario se puede dar y que claramente Mercedes si tiene que apostar por su caballito ganador para luchar por el mundial lo va a hacer por Lewis Hamilton y no por Russell entonces le he puesto un más 40 a Hamilton también le he puesto que va a quedar más veces por delante que George Russell pero insisto este más 40 que nos lleva a la confusión de hostia no que paliza no no para nada un más 40 en un equipo top es una diferencia de puntos de compañeros de equipo relativamente normal no es una derrota humillante para nada una derrota dura puede ser un más 100 pero un más 40 entraría dentro de lo más o menos habitual tengo miedo de hablar de Checo Pérez aquí cuando llega la parte de Checo Pérez de Repul y Verstappen porque no sé qué diferencia voy a haber dicho pero me voy a haber quedado corto seguro sobre todo en el escenario que está en mi cabeza ahora mismo que es que creo que Russell en algunas carreras va a tener que ceder ya sea con estrategias o con posición eso no ha pasado la verdad más 40 para Hamilton esta es de estas posiciones que me gustaría equivocarme y que llegaran empatados a puntos a la última carrera ojalá de los candidatos al mundial ojalá pero no ha pasado por el momento como yo me imagino esta fórmula 1 van a ser más 40 y victoria en el duelo para Luis James y en una tendencia muy similar hablo de Ferrari Ferrari que llega con Sainz y Leclerc por otro año más no tengo ni idea qué puse aquí de las otras me acordaba un poco pero no tengo ni idea de qué puse aquí yo creo que haber puesto a Leclerc por delante y lo voy a acertar pero la diferencia de puntos ni de coña la voy a acertar porque son 6 puntos o sea han sido 6 puntos de diferencia ni de coña voy a haber puesto tampoco ni de coña o sea la diferencia de puntos ¿dónde la tengo? por aquí abajo la diferencia de puntos ha sido 6 puntos ni de coña o sea esto no ha acertado ni de coña vaya vamos para allá más y voy a decir prácticamente lo mismo pero cambiando el nombre de Hamilton por Leclerc y el de Russell por Sainz entonces 1-1-1 vamos creo que Leclerc va a ganar el duelo particular creo que va a llegar por delante y creo que le puede meter un más 40 a Carlos Sainz pero insisto no será una derrota humillante en el sentido de que puede ser que Carlos en la segunda temporada tenga que asumir y hacer trabajos para Charles Leclerc que ayudarle a ser campeón es que es muy loco como la temporada de Leclerc y Sainz ha sido casi contrapuesta cuando uno ha estado muy bien el otro ha estado mal y viceversa les ha costado estar a los dos bien brillantes pero sí la verdad que es una temporada wow los dos tienen sus puntos de mala suerte los dos tienen sus putadas pero joder que año y esto le puede perjudicar en el campeonato entonces sí que creo que espero un Carlos mejor que el del año pasado que cometa menos errores y que puede ser la cometa bueno creo que en general sí espero una Ferrari que sea un poco más competitiva y que sume muchísimos puntos en general sí pero creo que Leclerc tiene ese puntito extra que pueda hacerle ser el piloto de Ferrari que luche por el mundial que insisto no vería una locura que Carlos Sainz o Russell llegaran vivos a la última carrera por el campeonato del mundo ojalá pero como esto lo veo en un escenario utópico en mi cabeza y es como más lo que deseo que lo que creo que puede suceder me han puesto lo más pragmático posible a pensar que como mucho uno un piloto de cada equipo grande llegará vivo a las últimas carreras del mundial para conseguirlo entonces voy a apostar por Leclerc aquí en este duelo particular un más 40 para él vale ahí me he equivocado hay predicciones que a mi me gusta y en el duelo de compañeros lo he dicho que también gana Leclerc las predicciones no es quiero que pase Leclerc ha ganado 11-9 entonces ojalá me equivoque y nadie sería más feliz que yo si realmente Carlos Sainz gana Leclerc o llega vivo a la última carrera del mundial vale por el mundial pero vale me he puesto pragmático a veces me gusta quitarme la ilusión a mi mismo vale y este vídeo tiene tracitas de ello pero bueno que Leclerc gana en duelo y más 40 a Carlos Sainz va mal y aquí vamos con una que por desgracia los últimos dos años no me permiten ser más optimista para con mi buena gente que me veis de México lo siento Checo la que te va a caer y lo corto que me voy a quedar 21-27 ahora he repasado todos ahora he repasado todos Alpine falló todo Checo Pérez y Verstappen datos duros vale 20 veces ha quedado Verstappen delante de Checo Pérez por 2 de Checo Pérez frente a Verstappen 575 puntos ha sumado Max Verstappen 285 ha sumado Checo Pérez 290 puntos de diferencia más el doble voy a ver qué dije en el de Red Bull entre Verstappen y Checo Pérez voy a apostar por Verstappen en el duelo particular y viendo la tendencia de estos años y el año pasado pues creo que aunque pueda sonar una cifra apultada un más 120 de Verstappen es perfectamente viable la diferencia que hemos visto en otros años ojalá ojalá hubiéramos tenido un más 120 ojalá 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 y que hasta Mónaco parecía incluso yo me llegué a ilustrar un poco con que podía dar guerra para el mundial vuelvo a repetir ojalá me equivoque me la voy a contar pero vamos vivo hasta la última carrera también nada me gustaría más que ver a los 6 pilotos de los 3 equipos grandes luchar por el mundial en la última carrera pero viendo los precedentes y tal nada me hace ser mucho más optimista es que la temporada de Verstappen no ha tenido sentido es que es de videojuego la temporada de Verstappen obviamente aquí sería en este acertado efectivamente 24 de 30 que compensa el 3-10 de constructores y luego el 4 de 7 de predicciones genéricas ¿vale? en general cuidado eh ha habido años donde nos hemos colado muchísimo más no ha estado nada mal mi lectura de la temporada ya si alguien no ha podido ver el vídeo si alguien no ha podido estar en directo no os preocupéis que esto va a quedar editado luego en un vídeo fresquito para Formula Fons y nos seguiremos viendo con las predicciones del año de año que viene voy a cortar por aquí la parte del vídeo muchas gracias a todos por haber comido un año completo y os espero en 2024 y os quiero mucho suscribiros al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo de la próxima y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video